bueno hemos tardado sólo 17 minutos bueno la media la media de cada director ahora sí ahora sí bueno vamos a poner aquí tres caritas que hemos puesto supongo que se verán en breve voy a tapar un pelín la de álex hombre si me alegro tengo que tapar un pelín porque ponte tírate dos centímetros a tu a tu derecha siempre entonces no llegó el teclado se nos ve con mi carita no saldrá en el stream madre mía que pena me posiciono como quieras bueno pues básicamente te voy a decir que overwatch parece que no va demasiado bien así sí 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 bueno estamos estamos con overwatch tenemos un equipo de seis y nada pues aprovechamos que somos un equipo de seis para hacer alguna cosicada con alguien cuando alex me quiere invitar si eso otra vez ocho veces estoy configurando cosas pues aquí estamos os enseño aquí tenemos a renark hola no queremos con un icono alex un icono te veo como veo los legos de las consolas del fondo a ti no que sí a qué monas son monas bueno tenemos a thunder tenemos a sádico boards tenemos a tae zpuki y ñaku un servidor pues nada vaya nivel la cosa está pasando aquí a ver dae nivel 4 sádico boards 49 madre de dios maldico vicio no he jugado tanto como parece rinac 45 que va solo día tarde y noche madre de dios hostia pobre dae cabrones bueno pues cuando quieras alex oye que sepas que están pasando cosas muy raras con el streaming pero bueno vamos a jugar a ver qué pasa pues sabes la se parece una moviola se va como muy lento todo y de golpe propsa y se ha movido todo muy rápido y ahora parece que va bien pero bueno estoy viendo bien si estupendo bueno ahora vale observatorio gibraltar ataque vale bueno pues va tú que vas a coger vale yo me cojo el reyjar va yo me cojo el soldado de este como me habéis dicho vale pues yo me cojo a para vale yo me cogeré el sniper vale wheel maker oye tenemos a mercy tenemos a tracer me has dicho que me ponga a la derecha y casi me salgo de la ventana no pero es solo un momento solo un momento un momento yo me quedaba ahí yo me quedaba ahí porque a ver tengo pantallas pero es que lo tengo todo osea os tengo en grande mira alex lo tengo a mi izquierda y alex lo tengo a mi derecha pero a pantalla completa osea que sepáis que estudiaron yamo tiene 4 pantallas su habitación parece la puta nasa osea es 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 bueno claro 4 pantallas en mi ordenador si claro claro el ataque comenzará en 30 segundos los del chat veis bien el streaming o se os corta va rápido o o que es que lo estoy viendo y me estoy viendo quien lleva a la fara quien lleva a la sara yo yo la sara cargate las torretas please si hay que que te metes las torretas ah vale 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 es que es igual he pedido otra cosa vale que tenemos un henzo no es una widow maker no la que esta arriba si tenemos el reyjar tenemos el hanso también lo tenemos ahí abajo 3 2 1 pongo scudo y me voy a derecha venga coordinarse ahora ya no tengo cuidado jajajaja la widow la widow si si ya la tengo que hacer ojo tenemos una sniper arriba arriba donde no esta bueno pues mirando se me quedando la cabeza hacia arriba jajajaja me siento como nuevo a ver de aqui nos salimos eh bastion fuera que vale esa mercia que hay que darla que me estan dando por detras vale muerta muerta vale bien 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 vamos bien vamos bien vale reyjar abajo voy por detras de su reyjar ostia pedo bien primer check venga venga primer punto cargo escudo cuidado quien esta vinculando por detras ojo bastion vale bastion fuera yo ya estoy esperando vale ah mierda matado un fatal grito doble doble vale tenemos ahi ahi vienen se los ven vale bien 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 vamos bien vamos bien estan ahi todos eh hay un bastion con la metralleta vamos a reyjar en la retaguardia vale gracias Wibrus por decir que es guay que digo tengo una paranoia vale mercia no va por tuyo cuidado el bastion esta ahi donde esta ojo el tio de no resistirá para siempre que cabron vale el bastion esta ahi al fondo si voy a cargarmelo poco a poco si puedo que esta ahi 327 cuidado dai ay 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 me he atascao me he atascao me he atascao queria ir a por el ojo bastion con la ulti vale con la ulti en la ulti uy hijo vale la ulti con la ulti vamonos vale 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 aprovechemos ahora venga va aguanta visor táctico activado es nuestro es nuestro bien bien si dice visor táctico activado es nuestro vale bastion ahi eh dragón dragón ojo dragón ojo dragón ostia se han petado ojo algo me ha dado hasta de stunet mierda muy buena muy buena muy buena muy buena ahí va muy jara aquí ay me ha petado el reinfarm abramo va tirando que dicen por ahí eeeeh no estoy muy tenso dejadme estoy muy tenso claro que si te sigo es mi epu he hecho buen combo el stun con el dragón no de momento dicen poca cosa cosas de creo que he leído un team fortress por ahí y y y y y y y a ver que el hecho que sea un team fortress tampoco engaña a nadie lo mismo pero como si fuera de ticsap con eso si es lo que dice todo el mundo cuidado arriba 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 eso ha sido muy yo los soldados me puede apoyar estoy a punto de tener la ultra se reciben para siempre vaya vaya está a punto de entrar a la ventana ¿qué tal? ¿dónde vas tú? hay un hostia de acción cuidado está detrás ahora la acción detrás si vale por ahí ah mierda ah he pillado he pillado bien ahí tu ves el chat alex si vale pues síguelo porque la vez están dos detrás Hombre, a ver. Primera partida aquí. Puntan en un Rockhawk la derecha. Panel de fe dice que mi supuestrador no me deja abrir la ventana y que ese escudo está off. Listo. Bien, bien, vamos, venga, sigo. ¡Ey! ¡Esto no vale! Vale, ya no hay bastión. ¿Estamos aquí todos? Vale. Lío. ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, con cuidadito. Vamos por otro lado. La sniper ahí está... ¡Curación, curación, curación! Estoy curando todo lo que puedo. ¡Ole, ole, ole! Te doy un pasito para atrás. Vale, voy por arriba, a la derecha. ¡Hostia, bastión, bastión, bastión! Me ha pillado a mí también. ¡Mierda! ¡Hasta luego! Viene por el lado. Me está pillando. Bastión con la ulti. Ya, sigo en pie. Tres minutos, no pasamos de la mitad. Hay que intentar tratar de salvarlo, ¿no? Sí, aquí hay que ir a pushkat de ten, ¿no? Buenas! Vamos, no te OTIS a la salada. Viene por ahí, me ha perdido. Estoy moviendo el carro Me encargo de bastion ¿Esto es muerto? No se ¿Algo en el chat? ¿Alex? ¿Odae? No lo se Algo muy random, películas favoritas de Batman No sé si alguno queréis saber alguna cosita de Overwatch Ahora es cuando digo que Batman Forever moraba mucho A ver, aquí está pasando algo malo ¿Qué nos está fallando? ¿Pero cómo me mató tan rápido? No creo ¿Pero qué me mató tan rápido? ¿Estamos aquí todos o no? Yo estoy contigo Venga va Vale aprovechadlo ahora Ahí está Palancaos en el carro y no salgáis Mierda No me ven, ¿eh? Tiro la ulti Muy buena Usted se ha levantado Cuidado Mierda Rodhawk Ah, me ha pillado No salgáis del carro Ah No No Nos hemos comido a la ulti Comido otra vez y ya el dragón extra A tomar por culo Que no se dejan Buena, buena Buena, 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 buena Y... Bien Un punto Bien, bien, bien Vale, vale, buena, buena Buena No entiendo nada, pero buena, buena seguro A ver, venid Vaya, ya me han visto Vale, estoy con Tegoniaco Vale, a ver si pillamos al McGree Al carro, al carro Que se siga moviendo Ay, ay, ay Mierda Puta Puto sniper de los cojones Que no me puedo meter ahí delante, Dios Me bajan el escudo Usa el carro de cobertura, Niaco Yo te iré curando Espera, espera, que lo cargo Cuidado Muerto, muerto Venga, venga, el carro Paláncate aquí Vale, todos apartados Venga, venga Ojo, está detrás Me está dando Vale, Rodhot, espera Es que me peta Mierda No me he dado cuenta que me había resucitado Es bueno el arquero, eh Tira, ahora que sí Me tiene pito Ojo, dragón Mierda Me estoy curando, Niaco Pero no es suficiente Me ha petado el rey fan Aaaaaa, nos queda nada Se nos acaba el tiempo Venga, venga, venga Oye, yo veo que me he echado Ojo, me ha dado Que va, que va Su rey está fuera Que lástima Bueno No está mal, ¿no? Bueno, bueno Está bien, está bien A ver, tenéis un hándicap Vais conmigo Ole, ole, ole Ole, ole Ole, ole Hombre, por esa resu masiva Que he hecho aquí Solo he tenido que pulsar Q Para tener jugada Y los héroes nunca mueren Os tengo en el punto de vida ¿Algo en el chat? Están discutiendo muy fuerte Sobre Batman ¿Sobre Batman? Sí, dice que el único Batman serio Es Keaton Pues el Bales con su voz robótica Me da ataques de risa Señor Guy Brustrickwood Venga, tres dos Y bueno, pues está bien Y que Dr. Pacarraros dice Que Nicholson the Joker Que es el que mola O sea, están ahí discutiendo un poco Vamos, que Les da igual Overwatch Overwatch, ¿no? Podemos jugar al Domino Domino Online Quedaría igual Domino Online El Dr. Pacarros Está preguntando Si el del martillo es Nyaku Sí O sea, que Estáis viendo la pantalla De Nyaku Sí, la que veis ahora Es mi pantalla Estáis grabando, por cierto Ale y Shira El chat, sí Eh, no Pero el juego no, ¿no? El juego no Vale, doy, va Y ahora Hacemos mixes Estoy viendo el streaming Yo lo veo bastante mal Pero bueno Venga, va Me voy a coger vacío Va, venga Yo aquí me cogeré a Simetran Por el teleport más que nada Sí Yo Vale, me mantengo con este ¿Qué coño cogerme? Voy a coger un Soldier, va Como buen novato Rinar ¿Tú te manejas bien Con algún otro? Eh, Soldier Me defiendo y Me lo cambias Y cojo a Lucio Para que se vea en el vídeo Algún otro personaje Porque si no es un poco coñazo Se hará Pues me cambio yo A ver, doble support está bien Mientras otro Pille tanque ¿Alguien quiere pillar tanque? Ya lo he cojo yo Tenemos tres support ya Así que Vale, pues nada Ya sigo con él Sigo, sigo, sigo No, no, tranquilo Que me cojo a Zarya Justicia Ya si estreno el skin Pride of Forever pregunta Si habíamos visto la peli de WoW ya De World of Warcraft No Y mira, te digo no Y eso que me invitaban de gratis No Me da un poco de palo, la verdad Yo la quiero ver, eh Pero no en el estreno Ni de coña ¿Y aquí por dónde se supone que viene? Por aquí ¿Y aquí dónde? Para arriba Por esta puerta Y aquí abajo Vale Nada de spoilers Tranquilo Que por mi parte La puerta de la derecha Es la más común O sea Si me fortifico aquí O no Puedes trolear a la gente Pero durarás Cero Coma Vale, pues es que no me fortifico Ponte en uno de los puentes de arriba O más atrás Ya vienen Ahí sale Reinhardt Dale, la bastión es para usar el modo torreta El normal no Ahí va, lo sé, ya lo sé Hola Buah, están todos Han ido coordinaditos todos al mismo sitio Cuidado con esa Va a ser que Buah ¿Soy yo o van coordinaditos? Muy coordinados Pero mucho Cámbiatelo, da, eh Al bastión Vale, es que me confundiste Es que si no lo controlas Te va a ser complicadísimo Buah, vamos a hacerme a esto, Richard Está muy bien Es divertida de jugar Sí Son aquí ya Madre mía Sí, sí, nos han barrido hasta aquí Nos están barriendo Madre de amor, hermoso Ojo, AIMBOT Queda la redada Ojo, a coño He ha agachado Reinhardt por detrás Y aquí me ha matado ahora Oye, esto es una paliza Pero de... Pero las buenas Sí, nada, de las buenas, eh Vale, lo que me ha dado Reinhardt Madre mía Madre mía A ver, a ver, a ver Dice que hay Bruce que Batman contra Superman Lo único bueno es Bruce Wayne, el Batman de pena ¿Cómo que de pena? Sale Batman, mola la peli Y punto, ya está Mi opinión se suda A la foto El silencio implica que todo se hagas en Bruce O que estás ocupado en Bruce ¿Estás luchando? Lo que también puede ser Joder ¿Qué me ha dado? Madre mía, qué desastre Uff, nos están barriendo, eh Sí, sí Voy a cambiar Me ha pillado a la pastilla A ver si... Y madre Yo también me ha pillado algo distinto Es que no me da ni tiempo a curarte Un rato algo Pero, ¿cómo? Sí Vale Me la he comido Bueno, me he cargado uno ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Quedan ocho minutos y ya estará aquí Va ¡Date la caña! ¡Ole, me he cargado uno! ¡Maldito! ¡Que el dragón devore a mis enemigos! ¡Ole, sí! ¡Vale! Un poco de... Un poco de... De tranquilidad ¡Egrupación! ¡Reaper por detrás! Joder, que perfecto Madre mía No pasa nada Te queremos igual Ya, ya Ole ¡Se riper! Qué nos... Hostia No Ojo Soldiers ¡Hol! Los heros no me fanático ¡Hol! 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 ¡Ojo! Detrás mío, detrás mío Uno de los enemigos ha abandonado Tengo un homo defensa favorito, eh No están aquí mismo, portada de la izquierda Para más Vale, le estoy cogiendo el turco ya ¡Ojo por detrás! ¡Mierda! Lo que me ha dado, madre mía que me ha dado Vale, están aquí ¡Ojo! ¡Detrás, detrás! Los héroes nunca mueren Partimos un soldier por detrás tocando los cojones, eh ¿Por detrás? Está a punto de morir ¡Ojo, dragón! ¡Ojo, dragón! Vale, está liado, ha tirado mal ¡Pierda! Ahí cojo rueda Ahí está Eh, Reinhard por detrás Reinhard no está a la derecha ¡Pierda! Me ha petado, no lo he visto ¿Dónde está? Ahí ya lo veo Y... Y... Guaya, me ha tirado el género O sea, cabrón Bueno, no solo a mí Sí, ahí también me ha hecho joder Y se ha matado, eh, también Bueno, va ¡Ojo, jo, jo! ¡Mierda! Joder, otra red Joder, otra red Qué ruta ¡Ah! Visor táctico activado Bien Objetivos Vamos Cuatro minutos Cuatro minutos Tres minutitos Algo por el chat La ayuda ya está aquí Vamos a ver Eh... Y Epka, si ganáis Se afeita la barbada, eh Jajaja Y aunque bueno... Ojo, están aquí ya mismo Vale, la respuesta es no Todos aquí ¡Ojo con el dragón! ¡Uf! 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 Me ha pillado de lleno ¡El dragón de Bore a mis enemigos! ¡Mierda! Mira, Juan Zik Hostia, nos ha matado a todos Sí, sí Pues esto es victoria El dragón devore a mis enemigos. ¡Hop! Bueno, es quejarse el tema. Será por tonterías en este juego. Venga, vamos a votar a Pukki. ¿Pues yo voto a Reinar, Kala? Por curarme. Gracias, gracias. Muy buena, eh. Muy buena. Bueno gente, yo os tengo que dejar ya. ¡Fuera, fuera! Solo dos partidas de mierda aquí. ¿Pero esto que es? Ya que no habla, Alex. El otro día fuiste tú. Es cierto, es cierto. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Bueno gente, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bueno, vamos a echar una más. Que son dos rondas. Sí, sí, dale. Y no sé si alguien del canal quiere unirse. Alguien del chat, digo. User disconnected from your channel. Vale, sí que está rateando la emisión, eh. La emisión un poco, ¿no? ¿Lo veis bien, chicos? Del chat. No lo sé. A ver. El cover watch. No va demasiado fino, parece. Sí. Además, estamos con las tres cámaras. Bueno, searching for game. Tiempo estimado. Un minutito. Ya está. ¿Alguna preguntita a los del chat o algo que queráis? Yo que sé. Cualquier cosa. Eh, no. Reangel nos dice, hola pájaros. Hola, Reangel. Ah, había entendido pajeros. También, también. Como el coche. Como el coche. Eh, oye. Estamos defendiendo. Me ha gustado muchísimo el Jungrat. Así que me lo pillo. Y Max dice que se ve bien. Vale, guay. Dice David Bosch que su Mac le da para los juegos de Locomarito y ya. Bueno. Vale. Y yo curación. Ah, pues me pido tanque. Pride of Forever dice, ¿es PvP o hay también contra bosses? Ah, ¿qué tanque te habías cogido? ¿Sadikobors? Eh, me había cogido alhancete. Esto lo cura todo. Pues Pride of Forever es solo PvP. No hay. Bueno, ahí puedes hacer partidas contra bots, pero vaya. Para entrenar. Básicamente está pensado totalmente para PvP. Es todo arena, pero te puedes personalizar partidas. Contra robots. O contra amigos y robots. O con lo que quieras. Vale, tenemos dos soldados. El pavo aleatorio ha cogido... Sí, no pasa nada. El soldado fue muy bien. Vale. Es curioso que mirando las estadísticas, la segunda clase que menos partidas ha ganado es el Macri. Curiosamente. O sea, el que todo el mundo dice que va a ser uno de los primeros en que van a nelfear. Venga. Y es el segundo por la cola. Caray, caray. Sí, sí. Será porque la gente le ha cogido mucha manía. Lo que pasa es que la gente que juega al Macri, mucha gente... Cinco. No todo el mundo, pero mucha gente lo juega como si jugara solo. Uno. Llegan los atacantes. Adelante. Mi habilidad definitiva debe cargarse. Guerrera destruida. Ahí van, ahí van. Ya. Ay, empezamos con los franches. Más volumen. Ay, tiene la de hielo. Qué rabia me da. Sí, qué pesada es, eh, la verdad. Perdida ley. Muy pesada. ¿Tenemos algún healer? Sí, yo, pero... Pero soy un healer... Mierda, nos han puesto la torreda al lado. ¿Dónde? Anda. Voy a por el healer. Voy a ir con la rueda. Odio a la hielo esta, eh. De verdad. No, no. Creo que he metado a la hielo. No puedo dejar los cofones. Vale, aquí el maldito asqueroso. Ahí está el de la escopeta. Cuidado, eh. Quiere entrar. Nos hemos tirado un poco para atrás. Bien. Demasiado. Vale, tiro armadura. Tiro armadura, eh. Venga, ¡quemar la pista! ¡A QUEMAR LA PISTA! ¡A QUEMAR LA PISTA! ¡Fuerde! ¡Fuerde! ¡Que me he cargado uno! ¡Vene! ¡Esto sí que es que va a ser fríos! ¡Uuu! ¿Qué pasao? ¡Ay, me han colgado! ¡Que 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 me han colgado! ¡Se han colgado dos! ¡Que me voy a coaste! ¡Cajores! ¡MALA GENTE! Ojo que Madre mía Tengo ruedecilla ¿Hace falta para algo? ¿Algún sitio en concreto? ¿Están todos ahí? ¿Ruedecilla, has dicho? Solo dos Pues me lo guardo Ojo, aquí hay un Bastion Vale, ya no está Está activando la Ultra Y ya cacho No, no, no Vale Vale Vale, vale Uff Me gusta mucho La ruedecilla Si no te la petan es una pasada Eh, detrás La de hielo Muerta Ojo Ojo, aquí hay otro Vale Five player killstreak Ole, ole Ojo Mira, tenemos al Bastion ahí Hola, me ha petado No es el Bastion Es la tipo Como que no O sea, vamos Me ha petado el Bastion Como que Me ha petado el Bastion Sí Sí, sí Tienen un Bastion Ya la tengo disponible, eh La ulti Vale Me espera que esté yendo Cuidado, que rebobino ¡Corre! Ole, 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 ole Tú sí que vales Cuando digas Sí, sí Hostia, Bastion Cuidado Joder ¿Qué me ha dado? Uff Double kill Vale, voy con la ruedecilla Pero Bastion ¿Dónde está? ¿Lo veis? Mira, 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 mierda, 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 mierda Está aprovechando nuestro colega, Ser, I3333 para poder visitar su canal En directo, mientras que no podemos Así que déjalo, Sergi, porfa No me hagas echarte Vale, junto, paro, paro Entreparo Mira A quemar la pista Vamos, vamos A quemar la pista Ojo, ojo, ojo Pues no ha servido de nada, parece. ¡Toma! Hay un bastion aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Había. Ah, vale. Perfecto. Vale, 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 venga, ya me he podido a dormir. ¿Ves? Se va el Reinar y todo bien. Este es el enemigo, ¿no? Sí. Mira, se va a poner con el shift y pulsar click. Mira, viene otro, click. Tiene todas las clases que supone. ¿Viene otro? Uy, click. Vale, vale. Me dañe a Cuba. El 47% no está mal. No, no. En absoluto. Pero con los 16 barreras, está muy bien. Vale. Paca Ross, jugamos con... A menos yo, jugamos con ratón y teclado. Ah, sí. No sé cómo juegan el resto. Vamos con ordenador todos. O sea, jugando con ratón y pat. Toca los cajones. Yo juego con dos teclados. Yo juego con los pies. Así veis mi rendimiento. Eso se los picaría muchas cosas. Mira, te estás jugando con volante. Directamente ya. Volante y pedales, eh. Vale, ahora atacamos. Vale, nos toca atacar. Tengo un nuevo favorito. Preparaos para atacar. Ya, te coges un tanque. ¿Un tanque yo? Vale. No, no, no. Ya me lo cojo yo. Ya lo cojo yo, si quieres, eh. Ah, no, no. Más que nada para comprarme el sniper y meterme allí. Ha subido nivel 50 en directo. Un aplauso. Para que lo sepáis, estoy viendo el streaming y estoy viendo aún la partida anterior. Pero no la anterior de esta pasada anterior. No puede ser. Te lo juro. No, no. Refresca la página. Eso es porque estás viendo por el VR. ¿Por qué? Por la grabación que puedes rebobinar. Eh, no sé. Hay que atacar. Bueno, a ver qué pasa. Un graffiti. Atacarla y con el hielo nos van a joder. Es como lo mismo, pero al revés. ¿Vale? Poca abajo. Atacando. Y sin el como. No, no me ha quedado muy claro un Aleph, pero gracias. De nada. Siempre a tu servicio. O sea, hay que capturar el punto. Dale. Y no, Prida. No me voy a quitar. No. Pesados. Ya sé que nos acabe la barba en la webcam, pero bueno. Tú mata y que no te maten. Mata y que no te maten. Me parece fácil, ¿verdad? Sí. Hasta que... Eh, cuando salís... Sí, quedaos aquí un rato, que está haciendo la trampa de las flechas. Ha quedado claro. ¿La trampa de las flechas? Sí. El Hanzo se pone a la entrada. Disparar las flechas en línea recta arriba. Y a algún rato caer en el mismo sitio. ¿Sería? Sí. Míralo, es verdad. Qué gracia. Esperaos, esperaos. Ahí arriba tenemos el sniper que ya me ha dado. Sí, con el sniper hay que tener mucho cuidado. Vale, ya estamos en el punto. Aquí está la batalla, Dale, básicamente. Me entiendo. Me entiendo, entiendo, entiendo. Hay que mandarme nueva. ¡Eh! Aquí, aquí. Aquí dentro, aquí dentro. ¿Dónde? ¡Dónde? Hay un bastion por ahí, creo. Si, si, lo están protegiendo pero a saco. Voy a intentar pillar mi ulti y voy a hacer un sprint y le colgo la bomba en la cara. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me ha disparado. Vale, creo que es momento para Fara. Hola, hola, hola. Ahí se ha reventado pero bien. Si, si, lo he visto. Pensaba que la barra no me aguantaría. Ese bastion no es malo. Eso significa que ese sonido significa malo, ¿no? Si, si, si. Tirando muy malo. Entendido. Vale, tengo la ulti, eh. O sea, cuando nos juntemos todos... Estamos aquí, ¿no? Si, si, aquí. Venga, pues tiro. Tira. Oh, oh, el dragón. El dragón, dios. A saco, a saco. No, coño. No se oye. No se oye. No se oye. No se oye. Ah, que burro. De verdad hay que petarlo, como sea. Bien. Ya está, ya está muerto. Ah, He visto. Eh, je, eh. Estos los comió, lo veo. ¿Qué tal la tienes tú, Sol? Veo una torreta. A0. Sol. Qué peligro. Vale, alguien con un... Hay una torreta enemiga cerca. Vale, ya no hay ranjard. Corre, corre. Insensatos. Ni arquero. Voy a 7 de 200. Oye, oye, oye. Ojo. Ojo. Mierda. Pero si se acaba de... Que hay otro más, tío. Hay dos. Hay... Uno en Ultra. No, solo hay uno. Pero... Ha confundido la torreta. El otro es una torreta. Torreta del enano. Cabrón. Tengo Ultra de Pharah. Lolo. Hay una torreta en fin a cerca. Bombardeo inminente. No, perfecto. Hay dos esta torreta. 20 minis 북한 deatalzo. Tiene solcalizada la torreta. Tendrón de reyib. Ajá. Ojo. Tengo que ser la bastión. Vale, ya me bastión. Esa hay un arquero. Vale, tengo mi ultimate, los... con F-soltitos del niño, ¿no? ¿Qué es? ¿Solder? Sí, lo que hace es apuntar automáticamente. Sí, dale cuando quieras. Que estén donde estén les va a salvar. ¡Ojo, dragón! ¡Coño! ¡Hola! Se me ha apartado. ¡Hostia, hostia, hostia! Cuidado. Bastión aquí. Voy a cambiar. ¡Hostia! ¿Qué me ha matado? ¡Ay, por Dios! ¡Huele macho! Sí. A ver, algo está fallando aquí. ¡No! Tenemos dos Pharah, eh. Hay dos Pharah. ¿Dos Pharah? ¡Coño! ¡Mister Bombastil ha pillado también! ¡Qué cabrón! ¡Ay, Dios! Torpe soy, la Virgen. ¡Hombre no! Quedan 30 segundos. Me voy a pillar... Otra vez el... ¡Tomando el punto! ¡Aquí soldados... ¡Jumrat! ¡Ves aquí el Jumrat! Sí que vale... ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! Lo sé que está por culo a todos. Lo único que ahora... Aún estoy a lo 1% de... Quiero atacar ya, pero ya, eh. Venga, a los locos, chicos. ¿A los locos o nada? Que va, que va. ¡Ah, la máxima! Bueno. Complicado. ¿No? Pues sí. Sí. Ahora, esa... El primero que gane dos. Ah, vale. Ah, no, pero nos han ganado las primeras, ¿no? No, vamos a ganar las primeras. Una que ganamos. Ahora le toca defender, entiendo, ¿no? Ahora, pues no sé. No. Ahora es en otro sitio. Ah, es contra la red. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No ha salido ni uno! ¡Pues no voto! ¡No voto! ¡Épico! Es bonito que te aprecio. ¿Vais alguna cosita por el chat? Sí, dice Grip que están todos enganchados al Overwatch. Y dice, bueno, yo también, de verdad, en tres días he subido 18 niveles con 20 horas de juego nada más. O sea, todos están igual. Reanjo dice que los gráficos recuerdan un poco al Bioshock Infinite y demasiadas balas, rayos bombas en pantalla, un entero de la mitad. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿eh? Me he ido al club. Sí, esto... No, pero esto... Algún día tenemos una partida más despacio así, explicando las cositas y eso. Viajando. ¿Despacio? ¿En serio? ¿Se puede hacer eso? Bueno, o sea, más despacio. Pues activalo. Activa el modo de espacio. A ver si me entero de algo. Dice David Bosque. Bueno, colegues, nos vemos en la próxima. Y posdata se echan de menos los vídeos de charlas. Oído. Sí, aguaremos. Aguaremos. Oído. A ver, defensa. Aunque nos traen pocos suscriptores, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Defensar. Vale, es un rock. Defensar. Defensar, ojo. Está defensar y atacar. Está defensando. ¿Me coge un Franco? No, no, no me conozco los mapas aún. Defensa dorado, hostia puta. Que no se note que somos catalanes, que perdemos público. Venga, va, pío. Para. Se hará. Me cogeré el killer. Ahora me ha llegado... Me ha llegado ahora la notificación al móvil del directo. Está bien YouTube hoy también, ¿eh? Chicos, alguien de los que está en el chat ha llegado aquí por el push del móvil, por el mensaje del móvil. ¿Cómo os habéis enterado que había un directo? Pregunta. Así... Pregunta estadística, meramente. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Allá está bien de esperar. Podría salir por ahí, ¿no? A ver. ¿Por dónde más salen? Está ahí. Podría. Nos dice Grif que pillamos a Zahira con un poquito de idea. Es una brutalidad lo que mete. Ahí está la clave. Con un poquito de idea. De hecho, todo. Todos, depende la partida, depende el equipo, depende de cómo vaya miles de factores. Te puedes hacer una partida guapísima con cualquiera. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Corre Holly Sadicon, corre. Uno, uno, uno. Llegan los atacantes. Estáis todos ahí pegados así... Detened la carna. Vale, queda aquí, queda aquí ya. Ah, ya me cae. Me cae a la franco. Un saludo. Ahí va. Yes, yes. Vale. Está arriba, está arriba. Sí, ahí tenemos uno arriba. No sé quién me ha salvado A la mierda esta ¿A quién? ¿A que está arriba en el techo? Ah, yo no tengo granadas, mierda Está bien, ella ¿Hay una Zara arriba o...? Sí, sí Pero algún TPS No sé, porque con esas bolitas no nos mataremos Otro menos, perfecto, vamos Hombre, está arriba, el techo Sí, la falla No tenemos un, ¿sí? No entiendo cómo me han matado Para atrás, para atrás Tengo una rueda chica Ojo que tenéis... ¡Ah, mierda! ¿Qué iba a decir? Que tiene la Ultra Bueno, que es cuando tiene... Esa puta habilidad Atentos, atentos Para abajo Tengo la Ultra de la rueda, ¿eh? Si ves que están juntos, avisad Que la quiero Está lejos esto, hostia Vale ¡Olé, muy buenas a estas torrezas, ¿eh? Recuerdos enemigos Hasta el infinito ¡Ve a él, donce! ¡Ayyy! ¡Ve a él, donce! ¡Ve a él, donce! ¡Coño! ¡Allí, allí! ¡Alto! ¡Teletransportador, acríquen! ¡Nos movemos rápido! Tengo la Ultra, a ver si utiliza la bien. Están aquí ya. ¡Ojo! La Ultra. Como no ha caído bien... ¿Cuándo se ha matado? Ah, te lo digo. Pues aquí sí. ¿También? ¡Oh! Teleportador, muy bien. Sí, lo jodido de los teletransportadores es que cuando sales no sabes dónde estás. Exacto, en el cojones estoy. Hay muchos otros. ¡Ajo! ¡Hola! ¿Dónde está? Por entrar. El camino está cortado. ¡Más volúmenes! Pues no lo hemos matado, eh. ¡Ah, míralo! ¡Joder, pesado! Va, va, va. Aguantad ahí que quedan 30 segundos. Va, vamos. Esto suena bien. ¡Ay! Quedan 10 segundos. Bueno, bien. No está avanzado prácticamente nada. No, no, no. Bien, bien. Está bien. Está muy bien. ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! Hola. 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 ¿Se ve tu cámara, por cierto? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ha dado un error. Por la ventana de la cámara. Bueno, a ver. ¡Olé, olé! ¡Olé! Venga, a ver qué ha hecho este. A ver qué ha hecho yo. El payaso este. ¿Qué va a hacer con la rueda? ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo va a ser? ¡Pum! ¡Olé! 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 Vamos a darle... ¡Bombastic! ¡Venga! ¡Épico! ¡Una actuación que merece repetirse! ¡Buena noche, Rianfu! Que dice que se retira. No sé cuándo ha sido el mensaje, pero venga. Me despide y está. Vale. Sí. Ahora me veo en una ventanita de ONO. He petado. Está mi webcam. La verdad es que hay media hora aproximadamente. Creo que nunca he tenido mejor cara. Nunca he tenido mejor cara, creo. Un poco paliducho, pero bien. Vale. ¿Qué? Ya. En diez segundos, ¿no? Me ha gustado, ¿eh? Bueno. Al revés, ahora. Ah, claro. Venga, va. La última. Claro. Pues, me voy a pillar a la Phara ahora. ¿Quién se coge? El killer. Ahora ataque. Venga, me lo cojo yo, me voy a probarlo. Venga, va. ¿Por qué no? Mira el B主. Lo más inteligente que se ha hecho en toda la noche Yeeeeeeeeeeee. ¡ äh! ¿Vais hacer algo especial para D3? En plan botella de rum y a juntarse. molaría mucho pero sería complicado el día siguiente levantarse para ir a trabajar y eso en serio la excusa es el E3 porque no la pillamos ya, a menos que sea un viernes ¿Queréis ver algo divertido? ¿Sabéis que son las notas de Futurama? De la intro Futurama exacta, las tres primeras Pues no lo sabía No, no, es que lo sigues yendo ahora y coño, se puede hacer El ataque comenzará en 30 segundos A ver, escoltar, ¿no? Yo me pongo el batoncito Voy con el tanque, ¿no? Notificación de correo, me ha llegado el directo Lo más importante, tú cura que le bajas la vida pero lo guay es el potenciador de daño Vale, haz una cosa, mugea tu micro en el Hangouts Una cosa señores, tienen un Bastion ahí colocado ¿Dónde? Delante Justo delante Sí, al final del pasillo Vale, yo estoy arriba, intentaré darle con... Joder Si es el mismo equipo de antes, haciendo la misma mierda Vale, Bastion lo tengo casi Vale, ya está, ya no hay Bastion Ah, cabrón, nos hayan emboscado por detrás, es bueno Mira, ahora haré lo mismo que hacían ellos Ahí arriba, ya le tiene peta, va Como tengan un DPS, te van a matar en un muerto Uy, pues mira, casi De hecho, Reinhardt casi en el petal Pero si tiras detrás, ¿ves? Nada No veo bien lo del healer, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Vale, vamos a intentar un poquito más Vale, ya no hay arquer Y killer casi que tampoco Ojo Bastion, ojo Bastion Vale, ya no hay Pues me estoy hinchando, ¿eh? A lo tonto Ya tengo un nuevo favorito, para No sé qué es eso, pero... Cuando digo ojo, es que es malo Ah, es que me he cargado una Con el killer, grande Vale, ya no hay torreta Ojo, dragón Oh, qué cabrón, qué rápido es Te levanto, va Oh, qué bueno Yo se le pague con muchos hijos No, no, hijos, hijos O sea, que es joda ¿Vas? Alguien está cubriendo esta guardia ¿Dónde están estas torretas? Oh, 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 cuidado, cuidado Te cubro un poquito Toma, toma, toma Venga Alá Ay, que me ve, que me ve Mierda, me ha visto Le queda nada al bastión Nada, ¿eh? Ya se ha ido Ya está muerto Ya me gusta Vale, tengo la ultra para su litaro, así que... Perfecto Oye, puto Frank, por alguna parte Mierda Mierda, mierda, mierda Detrás, mierda Esto sí que es quedarse fríos Ya está Rápido Venga, arriba Buena, buena He muerto, por lo menos Tiene 35 de vida No, no, ya llego Oh, qué buena No, no, ya llego No, no, ya llego No, ya llego Mierda Estoy retado Bien, bien Bien, bien Oye, oye Vamos bien Cuanto Detrás de mí Están aquí todos, ¿eh? Pega Sí, sí, sí Ay, ay, ay ¿Qué es eso? Ojo Uy, 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 uy A ver ¿Te resucito? No, 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 no Mierda Tengo resurrecciones Vale Vale, Bastion es invulnerable al stun cuando está en modo autorretario Cosas que aprendes Por las manos Joder, macho ¿Tienen dos mercis? Pero no han tenido No, no 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 Me he cargado un par Un poco de killing por aquí Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, está bien, puta Me lo voy a dar, tonta ¿Dónde está? No 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 Bueno, nos he levantado alguien por ahí Antes de morir Oye, Bastion, igual cojo algo de ataque, ¿no? ¿O qué? Me voy a esperar a que vengáis más Sí Me voy a dar detrás tuyo Creo que hay un Bastion ahí Voy a coger algo de ataque Que lleva siendo hora de empujar, ¿no? ¿Cómo estamos? Oh Vale, ya no hay Bastion Vigila tu espalda ¡Hala, lo que me ha dado! La otra Pharah, ¿no? Ya no hay Pharah, ¿eh? ¡Hala, la caja de puta! Bueno, nos hemos matado mutuamente Bien, nos mata las torretas de Pharah ¿Es el nuestro o el suyo? ¿Es el nuestro o el suyo? Esto no ha acabado ¿No? Los héroes viven para siempre No, tienen solo una Mercy Un Bastion por aquí ¡Holo! ¿Te ha pillado bien eso? Sí, me ha pillado bien No os preocupéis, amigo Ojo Bien Y por aquí Nos ha pillado ¿Te ha maldado tú también? ¿Meku? ¿Bastion? Estoy a cuatro de vida Has parado el escudo justo cuando pasaba yo Digo, mira, un escudo No Hostia, macho Es que esto no... Bueno, nos reunimos todos En lugar de... Un minuto a uno Porque si no... Lo vamos a joder Queda un minuto a uno Si podéis mantener el escudo Mientras utilizo la ultimate del Reaper Puedo que limpiemos la zona Vale, lo que pasa es que Si me focusan el daño Me lo quitan en cero goma, eh Vale Estoy aquí Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Venga, barrera Las torretas de la Pharah aquí a la izquierda Ahí, habrán Hay un sniper arriba No, pues, aquí Con el sniper Vale, ya está Cuidado Está a la derecha Nos vamos Mierda, vamos a calcular Solo ante el peligro He vuelto A por más A mover la carga Muy buena Bien, bien, señores Vale, venga Siguiente Pero... Dos minutos Para el último trozo Complicado Esta zona es complicada Estaba juntito detrás de... Exportando esto, ¿no? Está cubriéndonos con esto Vale, voy avanzando Voy a ver por dónde están Coño, si tenemos un Reinhardt ya Claro, es que el otro no habla, claro No, es que va saco Dos puntos aquí Cuidado Hay un bastion aquí al lado Estoy atrapadísimo La torreta Vale, ya, aquí ahora hay bastion Esto no era debido, mierda Está destruida Vale, ya tengo bastion Bien, bien Bien, bien Termina carga de último momento Muy buena Buen empuje ahí al final Muy bien Bueno, ahora sí que cierro Vale Pues nada, muchas gracias por acompañarnos A ti, a ti A vosotros Que dar helados Una buena Los héroes viven para siempre Hostia Pues el domingo Supongo que el domingo publicaremos Ya, qué raro El domingo lo publicamos Estás matando de forma normal Veo tu odio Me voy a evitar a otra a mí mismo Porque soy así de cutre Pues sí, a la gente del chat Muchas gracias No sé, hacemos ronda de preguntas O de cosas en general Cinco minutos Muy rápido Cinco minutos rápidos Cinco que serán cincuenta No, no, no Venga, gente Hasta luego Venga, pues gracias Hasta luego Una partida, ¿no? Sí Titi, ti, ti Live game User disconnected from your channel Es Vale, salido de partida Tengo una loot box Pues lo he dicho, señores ¿Queda alguien en el TeamSpeak? Sí, yo Yo, pues a ver, si quieres quédate un rato Que sí No, me quedaré aquí mirando Mirando nada Mirando el directo Ha sido un placer Nos vemos en la próxima Adiós Igualmente, muchísimas gracias Hasta luego Pues nada De los que estáis en el chat ¿Queréis preguntar alguna cosita? Lo que sea Creo que por primera vez En la historia de los directos Están hablando sobre el juego Sí Bueno Y no sobre otras cosas diferentes No puede ser No me lo creo Mentira todo Vamos a hacer algo para E3 No sé Ah, bueno A ver No hay nada para el lado Creo ¿Me equivoco? A lo mejor hacemos algún vídeo de resumen Vete a saber Sí, pero en directo No creo que sigamos en directo A las tantas de la noche Que ha hecho Sony Sinceramente no Ezu ha respuesto una obscenidad Que hoy no voy a leer Ahora mismo Y de momento no hay nada más Recuerdo que alguien Quería preguntar algo Sobre Blizzard Pero No sé si está aquí Porque no me acuerdo Quién lo ha dicho Vamos a revisar Desde que Zu dijo Yeah Vamos a ver ¿Qué dicen? Las troletas de Pharah dice Son de Symmetra Y meten demasiado Todo En este juego Mete demasiado Y Dice Grip es culpa mía Pero no sé qué Igual la guarrada Que ha dicho Zu Dice Zu Wise dogs Dos para el G3 Para el G3 Madre mía Me da palo el uno El dos Ya ni te digo A mí me hace gracia Un truño Un truño Vamos Infumable El uno y el dos También Tú jugaste ¿No? No ¿No? No ¿Nadie de los tres Ha jugado? No Sí 30 segundos Bueno Y porque me lo regalaban Con la gráfica Y si no Ni eso Vamos No jugas Ni regalado A mí me gustan Estos tipos de juegos Así Bueno no sé Hombre Si tiene errores No evidentemente Pero si A mí me gustan Estos juegos así Rollo Casual Así de echarle un rato Palante Y ya no Por culo ¿Con GTA no? No Tipo Assassin's Creed Tipo estas cositas Tipo Mad Max No sé Esto es palante Está como GTA Vamos No Diferente Diferente O sea Todo sea por no jugar A GTA con nosotros Chica bravo No Es que GTA Me encuentra Vamos No sé Podría hablar Lo entendido De GTA O sea Sé que es un juego No tengo prisa Masivamente jugado Y masivamente aclamado Y tal Pero a mí Nunca me han enganchado Ninguno ¿Pero de single O de multiplayer? Bueno Multiplayer es que me parece Un bodrio Sinceramente Me parece un bodrio Sí O sea Está guay Para echar unas risas Bueno De eso se trata Exactamente O sea No vas a jugar Algo con la cara De perro Y para jugar Para jugar con amigos Es un rollo Overwatch O sea Para jugar con amigos Bien Para jugar solo No entraría nunca Bueno no Al online No yo tampoco Menos al O sea Este entraría solo Al GTA no entraría solo Para jugar Pero eso Está guapo Pero nunca me lo acabo Me acabo aburriendo No sé por qué Supongo que es por el rol este de Sé que es un juego Pero no me va No me va el No sé El macarra El macarrismo este No me acaba de convencer Me mola más el mundo fantasía El macarrismo dice Pregunta Pride of Forever Oh Perdona que te corte ¿Quieres seguir rajando del GTA o...? No 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 Ya hemos acabado Ya hemos acabado Sí Pride of Forever pregunta La película de Assassin's Creed Iréis hasta también a verla El prota es Michael Fassbender Si mal no recuerdo ¿Ha visto Niaku que bien habla el Alex? ¿A que sí? Sí Tiene Por cierto Me da palo Warcraft La peli de Assassin's Creed Ya ni te digo A mí me da palo Yo no sé si vosotros Que sois más fans de la serie Yo las veré Pero No en el cine De fin e veré Si irás al cine a pagar dinero O la verás Dejémoslo así La verás No iré al cine Vale Ok Lo dejamos ahí Pues Niaku Regalan 30 días de suscripción Con la película Warcraft Paso Ahí lo dejo Paso Me sobran 29 Esas palabras Me quedarán grabadas A mí en la cabeza Y ya veremos ¿Vale? O sea de aquí Un par de meses Cuando salga la expansión Me lo dices ¿Vale? No no Yo jugaré ¿Es? Yo cuando salga La expansión de Warcraft Jugaré Pero porque a mí Los enemigos me gustan La expansión de Warcraft La expansión de Warcraft Yo jugaré Mira dice Grip Grip creo que ha definido Perfectamente el GTA Dice que es cosa de negros Pi, 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 pi Hay que decir Hombre Es cierto Es cosa de negros Es cierto Ah sí, sí Es muy buen juego Es un juego tremendo Pero a mí No me engancha O sea me acabo aburriendo Me pasa como con el fallo No sé Cuanto más éxito tiene un juego Menos me engancha a mí Tío Es rarísimo Pues yo voy a empalmar ahora Con el GTA Con el EZU ¿Quién se apunta? No, yo no No Y su al carajón Ven Por cierto Mañana gracias a Dr. Caparros ¿Está Dr. Caparros conectado? Ah sí Está aquí Bueno pues Mil gracias Dr. Caparros Por cierto Patrocinas la serie de Warhammer Total War Ole, ole Que lo sepas Mañana empieza Pero lo vas a poner en la portada Patrocinado por el Pacarros No lo he puesto Pero lo pondré Vale Lo pondré La primera ya la tengo hecha Bueno Si me da tiempo para esta primera Lo cambio Si no para los siguientes O empiezo cada vídeo Serie patrocinada por Dr. Caparros Dice Grip Que no Que dedica toda la frase Que queda súper racista Eh sí Que Sí Vale Se está mojando todo allá Porque le has dicho Que vas a jugar Al GTA V Con Con él Básicamente Lo veo en el chat Se ve Se la ve O sea Yo espero que haya Que haya Se haya preparado Que haya entrenado Y se haya bebido ya su litro De rigor Y Los atropellar Queda Es más divertido Una cosa te digo Si yo me estoy muriendo de calor Ahora Donde vive él De estar como Vamos Mojándose más Bueno Pues ahora Que ahora Que ahora lo explique él Como está la cosa allí Ahí me llevan informes del sur Informes Dice Shiva Garland Que progresión creéis que tendrá El Overwatch Quiero decir Sí que ha sido un boom de salida Y parece que mucha gente Lo está jugando Pero creéis que se mantendrá O se irá desinflando Vamos a quitar el parece Y vamos a quitar Todos los condicionales Este juego Están jugando Más de 7 millones de personas Es muy sencillo Solo hay que mirar Las páginas de estas Donde se puede ver Otra cosa es lo que aguante Eso no lo sabemos Pero Pero O sea No lo parece Ha tenido un lanzamiento Acojonante De hecho mucho mejor Que World of Warcraft Ojo Mejor 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 que World of Warcraft Coño Estamos ¿Cuántos ha salido? Más de 7 millones Eso Acabáis aquí Contando los ceros Son unos cuantos Es brutal Blizzard ya lo ha dicho De momento es un lanzamiento Más exitoso Y de hecho No ha habido problemas Con servidores O si No lo sé Muy poco Prácticamente nada Yo no recuerdo Nada Es que llevaban tiempo Con beta cerrada Beta abierta Todo el rollo Han tenido tiempo De prepararse Pero a ver Beta cerrada Beta abierta Pero no puedes O sea 7 millones de jugadores Es que no puedes prepararte Para una cosa así Bueno es Blizzard Si algo tiene Ahora son servidores Y dinero Lo que pasa es que Hasta ahora Las impresiones del WoW El Diablo y demás Siempre ha sido problemático En el inicio Eso sí Sobre todo el Diablo Ahora han aprendido Diablo 3 ¿Te acuerdas? Diría que entramos Los dos Los tres De hecho El día de su estreno Y era esto Era un sintió No era entre los tres Es que no se podía jugar El single player Sí, sí, sí Eso tenía tela además Perdón, perdón Sigue, sigue No, que no sabemos Lo que va a durar Pero está gustando bastante Bastante Incluso a mí O Alex No sé, quizá también Que no nos van demasiado Este tipo de juego Pero coño Jugando en grupo Hay que reconocerlo Es que es divertido Es muy divertido Ojo Jugando en grupo Tú lo has dicho Jugando en grupo Y con gente que conoces Jugando con random Lo encuentro horroroso Jugando con amigos Lo encuentro muy guapo O sea, mucho más Que una arena Rollo LOL Para mi gusto Rollo LOL Rollo Heroes of the Storm Rollo esto Este al ser Cada personaje O sea, hay 21 personajes Y es que cada uno Se juega totalmente diferente O sea Como veis el tanque Por ejemplo Es que no dispara nada O sea, es que El que llevaba el soldi en el DAE Es el típico soldi El típico jugador de FPS De toda la vida De Call of Duty De lo que sea El que llevaba Alex Es que son todos diferentes O sea, seguro que hay un personaje Que te mola Seguro Oye, me vais a perdonar un segundo Pero voy a hacer algo Que Hola Hola Señor Hola O sea Me pide de entrar Y no tiene el típico configurado ¿Será? Me ha chafado la sorpresa El tío ¿Quién era? Y de Zubu Y de la típica Si es que Sea posible Bueno, ¿qué más cositas? Sí, a ver El tema de que si se va a ir sinclar Pues sí Se se inflará obviamente Porque el buen inicial ha sido bestial Pero yo creo que tiene potencial al juego Sí O sea, el hecho de que hayan metido tantos personajes Que estén bien balanceados todo Es un Cier mérito, ¿eh? Y después todos los modos de juego Que pueden agregar Sí, sí Ah, por cierto Alex Ya he visto mapas ya 2D y 3D ¿Algunos? Perdón ¿2D y 3D? ¿De qué? De Overwatch ¿2D? Mapas en 2D y en 3D De los mapas de Overwatch Vale, vale, vale Ok, ok Y eso significa que Cuando la comunidad empieza a hacer todas estas cosas Eso es mentira, to Exacto mentira Vale Bueno, ese sea tú Ya, bueno Pues nos vamos Nos quedamos aquí Hasta luego Hasta luego, ¿eh? ¿Lo dejamos solo o qué? Bueno, alguna última cosica Algo Sí, sí, sí Ahora cuando empieza La hora de los hombres, tío La hora porno De los videojuegos, tío Bueno Acorda que se publicará esto Sí, lo que pasa es que vosotros Como os acostáis Pues no sabéis nada de esas cosas ¿Verdad, eh? Ezú, recuerda, Ezú Que esto se publica luego En la hora normal, ¿vale? O sea, que ahora es de noche No he contado con eso Pero el diferido O sea, ha habido de todo Ha habido comentarios racistas Ha habido de todo, hombre El señor Y luego me decía a mí Porque digo azul El señor Que me decía Y vengate Llega tarde Hola a todos Por lo siento Vamos a cerrar ya Disculpa Pero cerramos casi ya A no sé que tengáis algo más Pero no puede cerrar, tío Cuando tienes ahora 20 espectadores Que no has tenido Toda la noche Más que 13 Que lo están controlando Y llego yo Pongo dos tus Llega los 20 espectadores, tío Y os vais, tío Esto O sea, los suscriptores Os van a tirar No sé Eso es como El minuto de oro Al pecho es poco Eres como la prórroga De un partido De la selección O sea, entras Y subes la audiencia ¿Cómo lo haces? Pues porque hablo Como Michael Robinson Friday Forever Pregunta si eres El sicario del grupo ¿Qué respondemos? Trae algo más Que el sicario, chaval Si algunos Desuscribís Mandamos a Ezu Lo que pasa Lo que pasa Que antes de matar Me tenéis que firmar Un cheque Para desgrabarlo Para la gasolina Ya sabes que el tema legal Lo tenemos siempre controlado Hombre, claro A nosotros no nos gusta Movernos Negro Nos dice Max Ete algo que me hace mucha gracia Es que Nos tenía de fondo Mientras jugaba él Ah, claro que bien ¿Ves? O sea, nos escucha Mientras juega Eso mola Oye, pues algún otro día A ver si juntásemos Unos cuantos Y podemos hacer Un Nosotros contra nosotros ¿Sabes? Estaría bien Que ten en cuenta Que la voz de Alex Ahí en el fondo Cuidado Ojo, cuidado Que para dormir Yo me la tomo todos los días ¿La qué? ¿Cómo? ¿Qué? La voz La voz de fondo Para dormir Dice Que sí Estaría bien Pero paso O sea Estaría bien Un 6 contra 6 ¿No? Sí Un 6 contra 6 5 contra 5 Entre suscriptores ¿Sabes? Mola Difícil de coordinar ¿No? Bueno En Steam En el grupo En el grupo Y el cast de Steam Hay un hilo Sobre esto Para todos los que queráis participar Y así Cuando Lo que pasa es que habéis contestado La última vez que lo miráis Contestado solo dos Si hay más gente Pues entonces se puede organizar algo Un día Por la noche O lo que sea Sí Por cierto Está aquí Metalion también Y quiero decir que Mientras está grabando La serie De Enter the Gungeon Me hizo un regalo De un juego Y estoy pensando Que igual lo puedo O sea Me sabe mal quedármelo Estaba pensando Hacer un sorteo Para regalarlo También suscriptores Y a mí era la manera de hacerlo Luego lo hablamos Metalion Me hizo mucha ilusión Estaba jugando Y salió la ventanita De Enhorabuena Se ha sido un regalo Me hizo mucha ilusión Y eso Estaba pensando Que igual lo hacemos algo luego ¿Seguro que no era phishing? Eh... No A ver Dice Grip Que Una vez se ha quedado dormido Oyendo A Niaku Bueno No sé cómo tomarme eso Y que yo estuve en el TV Contigo Y fue raro todo Dice ¿Y fue raro todo? Sí No sé Hablar contigo en directo En plan Que respondas Que respondas Como si normalmente No fueras un humano Ni nada de eso A mí no me suele contestar Casi nunca Pero bueno Es que somos gente Normal y corriente Nosotros hablarnos Como si fuéramos amigos Toda la vida Bueno a ver El EZU Es categoría aparte De gente normal y corriente Eso de gente Para mí Por favor Claro Dice Metalion Que si te regalamos El que Ah No recuerdo que me regaló Que por cierto Metalion conoce Al developer del juego O sea que Eso es mola ¿Cuál te regaló todo esto? No me acuerdo Era Esto no me acuerdo Tengo por aquí El Watch Dogs Dos Era Bullseye 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 El ojo del Ah el Bullseye Si Creo que es Ah no me acuerdo mucho Ah con yo si me lo regaló a mí Puede ser que me lo regalara a mí también Puede ser Igual tiene 20 copias Puede ser Metalion Eh Que si Que si Que nos tomamos todo bien Estamos a cachondeo Pero nos tomamos nada mal En este canal Por supuesto Nos podéis insultar Podéis meternos en nuestra familia Podéis meternos en el EZU No nos ofendemos Da igual No hay problema Yo Yo estoy Más que inmunizado Con todo lo que he tenido que tragar En el En el GTA con DAE O sea que Vale Menos mal que ha añadido En el GTA con DAE Si Si Ha acabado la frase A ver Es que si lo digo Luego Tú sabes lo que pasa ¿No? Horror y infantil Las horas Horror y infantil ¿Qué esperan del E3? Pues Lo mismo de siempre Pues que no sea del cuarto Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Secuelas Secuelas Y más secuelas Y remakes Y poco más Nadie King 9 En realidad Yo también voy a decir una cosa Esto lo he comentado ya muchas veces En los vídeos que hacemos de noticias Creo que DAE y Alex también Piensan más o menos igual Y es que A nosotros los rumores Nos la sudan bastante No rumores Va a salir el juego tal Pues muy bien A mi Cuando salga Me avisas Pero todas estas noticias de 3 Está guay Verlo así por encima Prefiero un resumen de 3 minutos Que me ponga el trailer 4 cosas Y ya está A mí ¿Sabéis lo que espero yo del E3? El GTA 6 No Es algo incluso físico El GTA 6 en una caja Lo único que espero Es que Aisha Tyler presente La conferencia de Ubisoft Solo me veo ese trocito Y ya Esa negra de metro ochenta y pico Es descomunal No sé qué queda peor Si azul o negro No lo tengo muy claro Ya podría hacer Como el año pasado Eh, que sacamos el Doom Bien Eh, que sacamos el Fallout 4 Y mientras tanto El Fallout Shelter Por mi ese día puede haber cerrado Cerran el E3 Lo queman Y ya Para el siguiente día O sea que era la primera conferencia Chapamos aquí No vemos el año que viene Sale el Doom y Fallout 4 Vale, está luego Venga Hasta el año que viene Hombre Es que va a haber noticias De muchos juegos Muy guapos Eso está clarísimo Pero bueno Que da igual que sea Como Watch Dogs 2 Que sea a la semana siguiente Como una noticia normal y corriente Da lo mismo Pero bueno Si se lo montan Pues oye Muy bien Vamos a ver En orden Dice Grip Eh, ¿cuál es nuestra web De noticias de cabecera? La verdad que me informan en el foro A ver No tenemos web ¿Vale? Lo que pasa es que Todavía Todavía Aún ¿Vale? Pero de vez en cuando Vamos sacando noticiarios De forma de vídeo De vez en cuando Ponemos una columna En el periódico del país Creo que se refiere A qué páginas miramos Para informarnos Creo Ah, ah, ah Vale Eh, pues Podríamos estar un buen rato Diciéndote páginas Porque Mira, soltala, soltala Tengo como una 60 más o menos ¡Holo! Las utilizo Lo voy metiendo todo en Fitly Que es una Un ad, una aplicación Un antiguo Google Reader Sí Efectivamente Básicamente Y realmente pues me da Puta madre Tengo organizado por categorías Etcétera Y ahí voy siguiendo todo Y la verdad es que cada O sea, me voy a mear Voy mirando las noticias Me voy a no sé dónde Voy mirando las noticias Voy a tomar un café Voy a mirar las noticias Eso sí Vale Bueno, pues ese listado Igual podemos colgarlo En alguna parte Sí, hombre Y que me copien Que te copien Las noticias que lees Imagínate Que cogen Hacen otro canal Tan bueno o más Y además tienen un Zoom mejor No, eso es imposible No, no Eso es imposible Lo cogen Hace otro canal Patético y peor Y nos implican Suscribers en dos días Mira, ya pasa nada A ver Pues también pregunta Prida Forever Que si No queremos que salga La PS4 Neo Pues la verdad Probablemente sí Pero nos da un poco Yo prefiero más La PS4 Trinity Y la de Morfeo Porque a mí es que Neo No me cae excepcionalmente bien Y hasta aquí A la policía del humor Quédate ahí Quédate ahí Sí, tranquilo Sí, hasta que venga A recogerme A ver Tiene delito Por eso lo de las Nuevas Xbox Y Playstation Tiene bastante delito Lo que me hizo muchas gracias Es que anunciaron la Neo esta Y creo que fue ¿Onde? Antes o después Creo que fue después NVIDIA dijo Oye, que sacamos la 1080 esta Que es una tarjeta gráfica Y le daban mil vueltas a todo Es como Anuncian una consola Y inmediatamente ya queda obsoleta Es como Pero si da igual Aunque lo hubieran sacado Si hubieran sacado La serie 10 Seguiría sin consoleta Sí, sí Pero es que Además era más PC aún Yo ya no sé Qué es más PC Si la consola o el PC O sea En el mundo de la consola Yo creo que No sé Yo Lo único que creo Que Se están quedando sin ideas Pero para todo ya O sea Está Sigue estando En pleno auge El mundo de los videojuegos Pero Se nota mucho ya La escasez de ideas Ya todos son secuelas Todos son juegos malos O sea No hay Boom de juegos Que los peten Tipo Uncharted Que han hecho Sacar el cuarto Uncharted Tío Pero Joder No hay ninguna cosa así Que no ve que Atraga a la gente Más todos los remasters Sí, sí Por eso te digo Secuelas Y todo lo que se le ocurra De Esto que es un juego De los años 80 Pues nada Al 2016 A tope Sí Por eso Está insinuando algo del Doom No Para nada Pensaba Pensaba En absoluto Ni de los Call of Duty Ni de los Assassin's Creed Tampoco No, no Para nada Por ejemplo Cosas como el Overwatch Podrán ser mejor Peor Tendrás críticas Yo me lo he pasado bien Pero Al menos Hay que reconocer Que Es una nueva IP De Blizzard Aunque es un Tipo de juego Que ya está Con el Team Fortress Y demás Pero bueno Le añaden un toque Diferente Especial Tema de las clases Y demás Y es agradecer Que pongan algo Algo medio noveloso No se me ha gustado Si es que está guapo Pero bueno De todas maneras Con lo de las consolas Es que las consolas Molaban que te cagabas Cuando te ofrecían algo Que no tenías En el ordenador O en O en otro tipo de sistema Pero es que Oye Ahora mismo ¿Qué ofrece? ¿Jugar con mando? Ah no No ¿Qué ofrece? Fuera de la sofá Fuera de los juegos exclusivos Ahora mismo ¿Qué te ofrece? Es que solo te ofrecen juegos exclusivos Fuera de eso ¿Qué te ofrece? Porque ya no me puedes decir Un sistema compacto pequeño Coño Si es que tienes millones en PC Para hacerte un sistema compacto pequeño O sea Que yo no veo nada Que te ofrezca Yo creo que lo único Ofrece lo mismo A 30 frames por segundo Y más barato Ya Porque si te hace un ordenador Y te cuesta 600 pavos Y la Play cuesta 400 Cuando te la compras Pues oye Te ahorra 200 Sí pero oye Cuando los juegos de Play son más caros Que los de PC Bastante más Sí ¿Cómo, cómo? Los juegos de consola Son mucho más caros Que el PC Sí, sí, sí Está claro Bueno Más caro Pero luego son 10 euros O 20 O más de 30 O 20 No, pero más de 30 no O sea Es que da igual Yo llego a pagar 70 pavos Por Eso Sí que es verdad Para que te compres 5 juegos Y ya tienes la diferencia Que tenías para el PC No, no Que no estoy en contra De las consolas Yo soy Yo he tenido consola toda mi vida Y sigo teniéndola O sea La tengo aquí al laico Lo que pasa que es que Tiene más polvo que No, sí Pues como yo Madre mía No sé Es que es la que me sale mal Pero es que ahora mismo No me ofrece nada No, no Que no ofrecen nada Vamos a algo Lo de siempre ¿No? Que en plan Que te compras un juego Y sabes que va a funcionar perfectamente ¿No? Para su hardware Sí, claro Es lo único Es lo único Sí, eso Bueno, sí También es verdad Eso Ubisoft No, eso A ver Mira Mira Curiosamente justo lo que ha dicho Frida Yo le decía Sí, y Big Bar Games Lo único es meter el juego y jugar Y saber qué juego te va a funcionar Sí, bueno Mira, la Play 3 Hace como igual 3 o 4 O 6 o 8 meses Que no la enciendo Estoy contando Cuando la encienda Voy a estar como 8 horas actualizando Siento que me juega ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo hace 8 meses que no juegas? Es que estoy pensando Cuando Estoy intentando de recordar La última vez que la encendí ¿A qué coño jugué? Yo llevo por lo menos Ancho de los Colossus Ancho de los Colossus Ancho de los Colossus Ancho de los Colossus Con Jordi ¿No? No No Luego jugué al Dark Souls Que me la regalaron El 1 y el 2 Para mi cumple ¿Me cumple? Pues hace un año Mira, ves Bueno, ahí es verdad Lo de la consola Es verdad que Si que Sabes que metes algo Y no te hace preocupar Si te va O sea, por hardware No te tienes que preocupar Eso es verdad Pero bueno No sé Anel LP dice ¿Eh? ¿Ahora estás con las preguntas? Sí Sí La pregunta siempre al final 5 minutos de preguntas Es hace media hora Como siempre Sí Sí Básicamente No sé exactamente preguntas Es bueno No, es divagar Divagar Sí En plan Genérico Ya está Es lo que dice de Zu Decir No, no, no Bueno Sabéis que Tenemos 24 espectadores Que tenemos como el doble No, lo llevo diciendo un rato Ahora he recibido yo el tweet De que estamos en directo Ese es tu problema Qué triste Qué triste O sea, oye Mira, cambiamos la temática del canal Es ponemos un juego La portada de un juego de fondo Y hablamos todo el rato A ver, igual Sí, vamos a hacer un Un Llevo mucho tiempo sugiriendo podcast ¿Eh? No digo nada Un pregunta sin respuestas Ocho horas ahí hablando De media horita Es el consultorio de la señora Pepys Pero del siglo XXI Y de juegos Doctor Esamor Doctor Esamor ¿Dónde está cerrar el Team Speaker? Que yo me voy de aquí Joder Bueno chicos ¿Cómo lo veis esto? Pues... Hora de jugar al GTA, ¿no? Yo lo veo, eh Eso de jugar al GTA Pues yo Si no tenéis Vaya Manel Lp dice Que ahora tiene un pequeño pique Con Blizzard Dilo rápido, rápido Que me he quedado a dormir No, es que me estoy quedando dormido Es que me estoy... ¿Qué pique tiene con Blizzard? Pues esto Estoy ahí tenso Ahí leyendo Esperando que salga El script dice Ya dije que hablando Sin más Gala más audiencia ¿No te lo crees? Claro, claro Si... Que... Poca broma Si el tema Es muy bueno, tío Pues lo mismo Pero aquí En directo Charlando Y hora y media Dos horas Y nos forramos Nos forramos Nos forramos Nos forramos Nos forramos Aunque sea de comentarios Pero nos forramos Bueno chicos ¿Qué? Vamos cerrando ¿Tenéis alguna pregunta más? Oye, dice Dice Max Et Un Minecraft Con suscribes Yo lo veo Solo y exclusivamente Si hay mucha dinamita Yo lo veo Pero luego En diferido No te necesitamos Creo que Nyaku No es muy fan De Minecraft Aunque ha colaborado Con Dae ¿Tres vídeos era? Al final ¿Cómo? ¿Quién? ¿Perdona? Tres o cuatro No me acuerdo Ah no, dos Solamente dos ¿Ah, dos solo? Sí, después se rajó Y dice Yo no me entero de nada No, el tercero hizo solo Creo No, el cuarto hizo solo Por cierto Manel No me acuerdo Que después de comprar Las tres partes De Starcraft 2 Van y meten PJ de pago Y más misiones pequeñas De pago No sé Después de pagar O sea Eso no lo sabía O sea Hay tres partes O sea Hay dos DLCs Y encima personajes de pago O sea Joder Ahí se han pasado ¿En Starcraft? Sí Pero ¿Cómo puede haber un personaje de pago en Starcraft? Si es un RPS ¿Cómo puede haber un personaje de pago? Detalla el señor Manel Eso me parece horrible A no ser que se pueda conseguir jugando fácilmente Pero No creo ser Algún tipo de skin o algo así ¿No? Es un mapa Ahí no lo sé Pero En Starcraft 2 solo tengo la misión principal Y nunca he jugado en campaña Lo compré por las cinemáticas básicamente Y la música Básicamente No por otra cosa Yo el 2 creo que ni he jugado Tiene música muy guay Y las cinemáticas son muy chulas Algunos sí juegan bastante Hay un modo cooperativo ahora con héroes Cágate Vamos no lo sabía En Starcraft 2 Curioso ¿Y en qué se diferencia del Heroes of the Storm? Porque es cooperativo Supongo Y no se puede conseguir gratis ¿No es cooperativo? No Como que no Si es equipo contra equipo Por eso Pero PvP O contra Para cooperativo O contra la máquina No Contra robots Ah O contra gente No nos entendemos No No entiendo No es tampoco PvP no es precio de venta al público Cojones Con Iba y todo Con Iba y todo Pues no sé Yo no soy de RTS Tampoco No me acerco mucho Ale vete ya que me estás poniendo malo Coño Vete ya de a no hablar aquí a nosotros Vale me dice MIGMAR Games Que quiere más vídeos de Minecraft con cerebro A ver Yo también Yo también Lo que pasa es que me está resultando complicado grabar ¿Vale? Porque he perdido cerebro ¿Sabes? He perdido cerebro Yo he perdido cerebro Entonces sería Minecraft con Y ya está ¿Vale? Minecraft con Minecraft con Que guay Lo mismo también pasó con la serie de Tomb Raider Que la tuve que dejar Bueno ¿Qué serie? ¿Vale? ¿Puedes decir que fue un primer pistazo? O sea El primer pistazo de Tomb Raider En la primera dos horas de Tomb Raider ¿No? ¿Vale a decir el unboxing de Tomb Raider? Ah no, no Hiciste dos ¿No? De dos Oye pues ojo Yo lo probé El Tomb Raider Y porque en ese momento No sé qué coño estaba haciendo Y no tenía tiempo Pero me gustó mogollón el juego No, no Estaba guapo Me estaba gustando Y solo jugué dos horitas Pero me parecía una brutalidad de juego Muy bueno Este lo tengo ahí guardado Porque sí Ya lo quiero jugar Porque no sé Me pareció muy guapo A la jubilación Sí, cuando sea No sé Pero ahí está Como otros Cientos Esperando Siempre Siempre te lo puedes comprar Para la Play 4 Jugarlo Es igual O para la Play Neo PlayStation Neo Perdón Hasta que salga Mass Effect 4 Cuando salga Mass Effect 4 Ya 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 nos olvidamos de ti ¿No? Hasta que te lo pases ¿Cuántas veces? ¿Seis? Uf, no sé Pero Mira Hostias ¿Por qué lo he dicho? Ahora me han entrado ganas De grabar el Mass Effect 3 Madre mía Madre mía Madre mía No, no, no Que ahora me he metido con Total War Warhammer Madre mía La parte buena es que el No Man's Sky Ah, sí O Star Citizen también El otro día también En 3 Eso tiene que salir bien breve En teoría sale para navidades Pero en modo single player De FPS Si no lo tengo mal entendido Pero vaya Que ni de coña Star Marine El No Man's Sky este Tengo ganas de verlo Pero Yo también Un poco Me da miedo Si Tengo una Una incertidumbre Con este juego Puedes comprarlo ya En GOG.com Por 89 pavos Depende de reserva No sé por qué El No Man's Sky Pero será pack 4 O no será el pack de 4 No tengo ni idea Mira, voy a ponerlo ahora mismo Ahí, ahí Ahí, ahí Así no se duerme Así no se duerme Darle cosas para hacer Servicio público Servicio público ¿Qué estás mirando, Alex? Servicio público ¿Qué? 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 No, que dice que es un servicio público Un servicio público Un servicio público Pero ¿qué tipo de página estás mirando? ¿Pone para pagar y una cámara? Sí, y pone Y pone a Russian for free De hecho estaba de rebajas Porque en GOG.com Están haciendo rebajitas Y Y ha empezado el día 2 Vaya Pero eso Tampoco me iba a comprar A ver, también dice que tenemos que hacer Directo del E3 No, directo del E3 no Hasta la 1000 No sé Podemos hacer un directo pre-E3 En plan así Para crear hype Y que luego sea todo mentira Todo rumore Pero seguro que hacemos 200.000 millones de visitas Seguro ¡Waah! El Doom 5 ¡Waah! El Rey 4 ¡Waah! ¡Waah! Mira, 68 dólares La locura de la gente Vale, no nos cae Pero, ¿por qué? Uno No lo sé Un pre-order El pre-order vale 68,09 dólares Pero pre-order de una edición coleccionista Rara ¿Hay algo físico? No No, no, no No dice nada El CD será físico, ¿no? No, no Pictures in the Play Company No, no, no Nada No preguntes Yo tampoco Igual se les acaban, ¿sabes? Se les acaban las compilaciones del juego Y así lo tienes en un seguro Muy raro No sé por qué No sé Pero bueno Estoy cómoda Le tengo muchísimas ganas Pero Mira, cuando salga saldrá Ya lo veré Porque paso ya de Me da miedo de que Luego no sea Lo que Divertido O entretenido El problema es que lo pintan tan bien Y suena a ver tan experimento Que Como No sé Es igual todo el mundo lo probará Y se van a ganar dinero Estos vídeos de gameplay de 20 minutos Pinta genial Y todo parece muy bonito Pero No sé Luego A ver qué En directo A ver qué tal Sí Porque como solo te has que hacer Como no tengas muchas cosas que hacer Solo que tirar para adelante Para descubrir planetas Pero veremos Es cierto lo que dice Manel L.P O sea Yo cuando vi el Fui a comprar este El Overwatch ¿Vale? Desde el Battle.net Solamente me dejaba la opción De comprar la ¿Cómo se llama? La edición La original edición Vale Y digo Hostia vale 60 pavos el juego No me lo puedo creer No puedes comprar la edición normal Desde el cliente de Battle.net No me daba la opción De comprar el normal Luego cuando vas a la web Sí, ¿no? Saben, ¿eh? Los cabrones Sí Entonces luego Me pongo Y miro a ver qué lleva La edición esta Digo, no sé Llevar algo chulo En plan No Son chorradas Para el resto de juegos Sí No, auténticas chorradas Estás pagando 20 pavos más Por chorradas Eso A mí eso me recuerda Al nuevo Anuncio del nuevo Call of Duty Que quieren O sea No saben cómo vender Y han dicho ¿Qué hacemos? Remasterizamos el modem Warfare 1 Y ya está Lo compra todo el mundo Y le metemos 20 euros más Y a tomar por cola bicicleta Sí, pues luego el vídeo De presentar Del juego es ¿Cuántos dislikes llevará ya? De todos Por curiosidad Los voy a mirar Los mismos que el trailer de Ghostbusters Ahí estarían Pues el Battlefield 1 Tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, el Battlefield 1 Tiene muy buena pinta Sí Luego ya veremos, ¿no? Porque A ver qué tal No sé ¿Cómo se llamaba? ¿Infinite Warfare se llama? Yo que sé Yo que sé Call of Duty 12 Yo que sé Y ya está Dos millones ochocientos treinta y cuatro mil Trescientos treinta y seis dislikes ¿De cuántas views? Veintisiete millones y medio Pon el link del vídeo En el chat Venga, voy para allá Voy para allá Todo el mundo sepa de lo que estamos hablando Aunque el link aparecerá Antes de que lo oigan Que será un poco raro Pero bueno, tú ponlo Uy, un link Un link ¿Por qué? Ah, vale No me deja poner links aquí No te dejará Ah, es posible que no Vale Vale, espera Lo pongo en Twitter Y el que quiera Que vaya a Twitter Y el que no Pues que no vaya O si no Lo deletreas H Sí T T P T S Porque es seguro ¿Eh? Dos puntos Barra barra World Wide Web Es mentira Un tío de tu edad Sé para lo que significa Las tres o dobles Muy bien Sí, sí, sí Muy bien Para que veas Pues voy a entrar en Twitter Para no buscar el vídeo Bueno, ¿hay algo más? Ya está tuiteado Son las dos y diez ¿Eh? Otra vez que queréis Quillo, vete ya, hombre Me cago en diez ¿Son dos y diez? Dos y dos Doce y dos En Sevilla Son ocho minutos menos Que en Barcelona ¿O qué? Esto que mierda es Vivo en el pasado, tío Estoy viendo el futuro Y estoy hablando con el futuro Ocho minutos menos Y quince grados más Hostia, no es verdad Quince o veinte, chaval Quince o veinte Estoy sudando como un pollo Pero no me tuesto, ¿sabes? Y eso que tienes A ver, condición en tu cuarto Ya, sí, hombre Ahora mismo lo tengo quitado Porque Llevo todo el puto Me tuelen hasta las articulaciones ¿De qué? Del aire acondicionado, tío Cuando Sí, sí, sí Cuando te pegas todo el día Con el aire acondicionado Llega un momento ya Que el cuerpo peta Y las articulaciones del frío En la cabeza Los ojos se te resecan, tío Como un experimento Como blanca del Street Fighter, ¿vale? Pues igual Pero, Zu No hace falta que te pongas El aire acondicionado A menos quince grados No, no, no No hace falta No hace falta Pero yo lo pongo por si acaso Para que no se caliente el ordenador En serio ¿Hay aire de menos quince grados? Me voy ahora mismo a mojar uno, vamos O sea, los de las cámaras frigoríficas, sí Pero De esto así de casas No creo No, pero vamos Que yo lo pongo siempre a 22, 23 grados O sea que Hemos pasado a hablar de juegos A hablar de aire Muy bien Pues, hombre Vamos a ver Los aires Los juegos ¿Vale? Requieren gráfica Y requieren procesador Eso lo calienta ¿Vale? O hay que refrigerarlo de alguna manera, ¿no? Ya está A aire acondicionado Introducido Traca Ahora, aparcado A todo esto Cuando acabáis de hablar de aire acondicionado El vídeo tiene 27 millones de visualizaciones Y tiene 448 mil likes Y 2.800.000 dislikes Es brutal O sea, es realmente la he liado Muy parda Pero que es muy malo el vídeo Es que es muy malo el vídeo, tío 18 grados Dice el doctor Pacarros ¿Dónde estás? Vamos todos ¿Era de Italia? Ahora no me acuerdo A ver, dice Manel Era italiano pero que estaba aquí, ¿no? Ah, no me acuerdo Venga, Manel Buenas noches Muerte a Blizzard, sí Lo que tú digas Están abiertas en Barna Pues sí Sí Con la meterita está bien aquí en Barcelona, la verdad Te gusta Ahora mismo Os odio Os odio mucho Ponte un par de focos Cierrate y vas a flipar A ver, a mí se me ve bien, ¿no? En la webcam ¿Por qué coño te pones los focos? ¿Para qué me pongo los focos? Porque tengo el croma Porque si no el croma no va Se llama porque es tonto Dice Grip que su 970 se pone a 77 grados con el Overwatch Pues no mucho Eso no es nada Eso es muy poco Hasta una tarjeta gráfica hasta casi 100 grados Te los trabaja perfectamente Doctor Pacarros es valenciano en Italia Ah, valenciano en Italia Una película No italiano en Valencia Pues yo pensaba que era italiano en Italia Mira lo que te digo Yo pensaba que era italiano Ni uno, eh Aquí Ah, es Valencia O sea, es de aquí ¿Es valenciano? No, no Valencia está en Rusia Pero en Italia Allí hay muchas italianas Eso es muy peligroso Por eso os ha ido, claro Claro Es el más inteligente ¿A qué va a ir? Es muy peligroso eso A curar gente Es que, tío, es muy peligroso Ahí sales a la calle y ya Y hay No, 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 no Bueno, de hecho Los guinces de cuello Son horrorosos Sí Es malísimo, además Para salir es malísimo Porque solo te puedes girar una vez Mira, yo creo que Mira, Pacarros El próximo día Que estén en el directo Cuando empecemos a charlar Ve apuntando a los temas de conversación A ver cómo lo vamos hilando Que debe ser divertido Después de leerlo Pero Otra cosa te digo, eh Esto no es nuevo O sea Los finales de los vídeos Cuando Los vídeos que tienen grabados los tres Telita, eh Telita Bueno, hombre Y porque estoy yo Y disimulo un poco a Iñaku Pero este es raja que no vea, eh Está muy calladito La verdad que está bastante tranquilo, eh Está intimidado, está intimidado Oye, el problema es que Si grabamos antes de cenar O sea Tenemos que ir a cenar Porque si no nos cortan los huevos Pero claro Después de cenar Tenemos tiempo Hasta que nos durmamos Claro, eso es peligroso también Yo no he cenado aún Pero tengo una cerveza preparada Bastante No has cenado aún Madre mía Ah, coño Claro Claro Eso Ahora lo entiendo Claro Claro Iba a decir algo De tu situación personal Ahora mismo Pero Paso Sigue Rodríguez, vamos Ya lo ha dicho él Está Rodríguez Vamos, que estoy aquí En Cazuncillo O sea Saludad a tu familia Que lo mejor te están viendo Con camiseta Están solo en casa Sin mujer ¿Qué dicen Yaku? ¿Levántate para que te hagan los jazuncillos? Eh, no Pero Pero Se puede decir una cosa peor Y es que Su mujer está aquí Ah, pensaba que ibas a decir Que hiciera un calvo Ahora molaría mucho Que Y su mujer estuviese con el zoo Y que Muy perturbador Le echaran la bronca online Eso molaría muchísimo Bueno, es posible Que se haya quedado Dormida Viendo en el directo Más te vale Puede ser Mira, mira, mira Ahí está No sé por qué llevas el nick Pero Mira Ajá Es esta, seguro Seguro Has visto una coñeja gigante Tac Va de incógnito Antes cuando te dijo algo De una tal Eva Sí, sí Yo también lo he leído Sí, pero No sé Pasé un poco Yo es que no entiendo Por qué llevas el nick Pero bueno Porque 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 va de incógnito Va a ser la protagonista Del próximo Splinter Cell Así lo 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 Hablemos Sabéis que a todo esto Está en desarrollo Otro Splinter Cell Fuera de broma ya Splinter Cell Que número El 6 o 7 ya El 6 creo que Sí Yo tengo que decir Que a mí Los Splinter Cell Me encantan Y el último Creo que era Blacklist Una pasada tío Yo no compro videojuegos Porque ya sabéis Que yo soy un poco pirata Pero Guardia Civil Salga usted de este vídeo Por favor Y Y Y nada Espero que me gustan Que me gustan bastante Y el día que tenga dinero Igual me los compro Ah bueno no Me los compré Me los compré Por un euro El día que tenga dinero Igual Igual Sí, sí, sí O sea ¿Qué tío? Sí, sí Dice Prida Que le prenda fuego A los calzoncillos No Vamos a tener un problema Si hago eso Hombre a ver Sí Porque a ver como lo apaga Con cerveza Desde que hemos empezado A hablar de tu ropa interior Hemos subido espectadores Ahora hay 26 Lol ¿Sabes? A entre el zoo 20 ¿Ebramos tus calzoncillos? 26 Esto Esto tiene tema Bueno Ya Si seguimos con el tema De la mujer Ahí en el Splinter Set Podemos llegar a 30 Dice quién ¿Alguien más? Yo Yo Comenta que si Soy del IRC Y sí Acertado Por el smiley Ese de beso seguro Es que Es que buenos tiempos el IRC Madre mía Mira Cuando ya queríamos Estaba a punto de cerrar Coge Keikun Y pregunta eso Cabrón Estaba esperando Aquí Está a punto de cerrar Para preguntar Son cabrones Hasta decir basta Bueno Con no contestar Le tenéis bastante Coño Coño Hay que hacer un punto Venga Hasta luego Que ya no hay un chat Decir De momento que pregunta eso Yaku Alex Die ¿Cuáles son sus nuevos proyectos En cuanto a gameplay? Lo digo rápido Yo de momento estoy con el Ghost Y seguiré haciendo algunos del Doom Intentaré hacer alguno del editor del Doom O algunas cosas así Y Yaku Lo que diga él Yo mañana empiezo Lo que diga la rubia Total War Warhammer Veremos a ver que hago De momento empiezo una serie con enanos Mi intención es hacer alguna guía Pero primero estudiándolo O sea Que tú eres Blancanieves ¿no? Y no sé No tengo ni idea Ahora mismo No sé No sé con que me voy a meter Ni idea Me ha ido a la cabeza ahora la imagen de Yaku Rodeado de enanos escoceses Grabando un vídeo No sé por qué ¿Por qué he dicho Blancanieves? Si es que está claro Sí, pero los míos son escoceses Vestidos de verde Bueno, eso es peor Ese es tu problema ¿Vale? Eso ya es tu meta y tu problema Venga, Metadion Nos vemos Hasta luego Hasta luego Llévate los calcancillos de Dae No puede ser que los suscriptores Se van antes que nosotros No puede ser No puede ser A ver El capitán del barco Es el último que se va ¿No? Pues ya está Pues eso Y hasta que haya un espectador Pero si los capitanes son ellos Que es de México O de México No sé nunca cómo pronunciarlo Dice que son las 5 y 10 Seguramente tiene moral México México Al Ubuntu Server Y me dieron las 3 y pico Mira, ahora es como si No se hubiese oído eso ¿Vale? ¿Qué? Correcto Jugar al GTA V Y a las tantas de la noche Ah, me voy a montar Un Ubuntu Server Sí, bueno O sea, pues sabes Que se pone a las 4 de la mañana A montar Linux El otro Ah, sí, sí Lo mío es peor Lo mío es peor Lo mío me he permitido Incluso Este es peor que yo Sí, sí Nos pregunta Kikun Que qué pasó con Borderlands Pues que lo que haremos Que haremos directos ¿Haremos, no? Haremos, haremos directos Lo que pasa que ahora Pues mira, queríamos aprovechar Que éramos unos cuantos Para hacer un Overwatch Además que es reciente Sí Pero haremos, haremos Borderlands O sea, de hecho Cuando no tengamos algo Haremos Borderlands El Borderlands Coincidimos todos Es uno de nuestros favoritos De hecho Sí Como cooperativo Y ojo que ha salido Una expansión De Grimdown Ahí quedará el tema Ahí lo dejo Ahí queda eso, ¿no? ¿Eso ha sido un ñaku Que se tira? No 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 Y un boli Que va por el suelo Han sido que se le han caído Los huevos al suelo Suenan así Bueno, yo sí que me voy a ir Ahora en serio Y ese que graba O sea que Nos vamos todas Básicamente No, no Me voy Y ala Hace que daos Te tengo que abierto Bueno chicos Pues eso Muchas gracias Por venir Gracias a los 21 Que estáis aquí aguantando Como unos campeones Como que gracias Sacar el maletín Y empezar a pagarle Cabrones Son mods todos No has prometido No has prometido nada Estoy chorreando de calor Por Dios Sí, sí, sí También Hasta estoy brillando Pero con luz propia O... Sí, sí Con luz propia Me he puesto una Por ahí Usted es buen anfitrión Y despide uno por uno Anda Sí Que me despide uno por uno Es tú a la puta calle Dae la puta calle Así de haciendo Yo de qué ¿Qué has pedido? Ala ¿Eh? Muchas gracias Alex Es oso Qué tío maresoso Muchas gracias Dae Nada, nada No hay que saber nada Catalán, catalán Muchas gracias Es tú Es tú, eso Se me hace De nada Es un placer decirte la verdad Bueno Que os den A los tres Eso es lo que yo estaba esperando Eso es lo que yo estaba esperando Bueno GTA Time Dae Vámonos Oye, pues mira ¿Por qué no les decís a los suscriptores Que se vengan a jugar con vosotros? Yo Si este se pone a transmitir A mí me da igual Seguir en directo dos horas más Sí, sí, sí Sí, sí Nada 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 Cagao Cagao Al final Por lo que estoy viendo Al final El tema de conversación Solo hay un bus de Dae Muy bien Sí, sí, sí Porque además Ahora de hablar de tu cartoncillo Como eres un cagao Pues vamos a hablar De tu cartoncillo cagao Bueno Venga va Cerramos ya Venga Cerramos Venga, sí va Muchas gracias Hasta luego Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.